Bueno gente Dale Bueno gente, este es el primer video del canal No estoy en mi cuarto Porque vengo de un viaje En este video voy a presentar un toque Quien soy Lo que me llevo a estar acá Es básicamente mi hermana Que tiene casi 50.000 suscriptores Seguramente cuando lo suba ya lo tengo Bueno, ella es mi hermana Hola La conocen como Iloli Así que vayan a seguirme A mi canal Ya estoy por llegar a 50.000 seguidores Seguro cuando ya le edite todo este video Ya tenga más de 50.000 Pero... Bueno, la idea es decir un par de cosas Nuestras, que vos en tu canal lo dijiste Entonces, hacemos tipo Uno y uno Yo puedo empezar diciendo por ejemplo que me encanta salir de Joda, entonces Por ahí si quieren subo un video De las personas, como se comportan ahí Y cosas así Me gusta tocar el ukelele Y también me gusta cantar Y todo eso Pero en el canal no lo muestro mucho Porque no me gusta mostrar a la gente como canto Porque me da vergüenza A mi me encanta sociabilizar Y también soy un tóxico Porque... Soy yo mismo No sé, voy a volvear por ahí Si me conoces en persona Voy a ser un poco más extremista Porque lógicamente esto es como un personaje Pero no voy a dejar de ser mafio O Mateo como me conoce Empecé en el canal hace un montón de años En Andolian Como que empecé Más en 2018 Empecé más a full porque yo siempre subía Como un video cada mes Entonces empecé a extenderlo Más como un video cada semana Y ahora me estoy exigiendo eso Y me re gusta ser youtuber Así que vayan a seguirme Yo esto lo empecé con un proyecto personal Así que puede ser que no me diga Bueno, ya está, me cansé Y lo dejé de hacer Pero... Bueno, a mi me encanta No No Aria Me gusta todo lo que es ropa Tipo, me encanta ir de compras A comprar ropa Todo, todo Esto, todo lo que traigo Puesto en 47 Street Tipo, me encanta combinar todo Y eso creo que sería todo Es más difícil de lo que creí Estar atrás de una cámara Improvisar o decir cosas Así que estaría bueno que Si les copa la idea, ustedes también probaran Y ahora vamos con tus saludos Bueno, vamos a empezar con los saludos Son gente que subió historias Sobre mí, por decir así Entonces, si quieren aparecer en otro video Suban una historia con mi perfil Diciendo que se suscriba la gente Y así van a poder Aparecer en alguno de los videos Primero le mando un saludo a Juan Ramiro Que es un amigo que lo conozco Hace un par de años Que el boludo lo operaron Y espero que se mejore Después a Jasparra Una compañera Al dios del Fernet Obviamente Loro Pagones Se merece estar acá A Pipe Vila Y a los pibes de Buricuerta Que lo están rompiendo en el fútbol Así que vayan a apoyarlos por favor A More Méndez Que es una re amiga Y a Sofi Gaviño Que no podía faltar Y yo le mando un saludo a Agus Aguilés Después a Olgatica A Sol Acuña Creo que lo dije ahí a él Y a Cata Losca Las quiero Y ahí arriba Bueno, eso es todo lo del video Por ahora Claro Lo que va a pasar Es que este es como un video de introducción Porque como no estamos en nuestra casa Tampoco es tan como estar en este hotel Como grabando encima es de noche Y todos están durmiendo Entonces bueno Cuando llegue a mi casa Voy a estar más activo Que se yo Y nos vemos Chau